Este resumen de la semana es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón, tenemos avena con cacao también ¡Sarrrrr! ¡Presigüelabrica! Soy su amigo de Cienes Fermento Que hoy este es el... Resumen de la semana ¡Y dónde es el general Hugo Chávez! Ayer estuvo el diablo aquí ¡No! ¡El tabasqueño! Secretario de Seguridad Pública Dio a conocer que diariamente la línea 911 y 089 Recibe más de 2.000 llamadas Sin embargo, solo el 10% son verdaderas Y de seguro, el 90% Es nomás para levantar al finadito Porque luego tardan en atender estos dientes ¡Marte! Nuestro esnopal de la justicia Nuestra ex serpiente de la verdad Nuestra ex águila de la salvación Andrés Manuel Palenqueño López Obrador Reaparece para informar que ya entregó su declaración patrimonial A la Secretaría de la Función Pública Donde informó Que en su último añito de presidente Nada más recibió la pichurrienta A cantidad de 1.239.934 pesos ¡A diablo! Mero poquito entonces Porque siempre tenía 200 pesos en su cartera ¿Mmm? ¿Ah? Además dijo haber recibido 27.000 pesos Desde su pensión ¡A dicha! ¡Qué batirapue la abueleta! También mencionó Que ya ahorita No le cae cacao Por alguna otra actividad ¡Jiii! Ha de vivir de su renta Como cualquier viejito con tierra ¡Jiii! ¡Tiercole! Los Dodgers ganan la serie mundial San Fernando Valenzuela Hizo el milagrito Pero yo siempre quedé en ellos Porque soy Dodger desde la cuna ¡Vamos! ¡Vamos los Dodgers! ¡Esta noche tenemos que ganar! ¡Jueves! ¿Se acuerdan esa vez Que Putin y Kim Jong-un Salieron a rolar como cuates En su auto Y todos inocentones Pues ahora resulta Que los soldados de Corea del Norte Se dicen listos Para operar en el mismísimo Ucrania Lo que nos pone Un pelito más cerca De la tercera guerra mundial De China ¡Viernes! Comienzan a circular fotos del Monte Fuji Sin un poquito de nieve Esto no sucedía Desde hace 130 años Y es el resultado Del maldecidiesimo calentamiento global Que no solo hace que te sude el Mux Aunque sea invierno Sino que además Está causando inundaciones Tornados y ciclones Por todos lados ¡Nos vamos a morir! Desde el 25 de septiembre Tesla entregó Las primeras 10 unidades De la Cybertruck en México Con un costo De 2.199.900 pesos Y en apenas 48 horas Dos de estas madres Se hicieron mierda Una se embarró Contra una pared En la Ciudad de México Y la otra se hizo cacurria En Guadalajara Esos Tesla Sirven para dos cosas ¡Panada y ni puta madre! ¡México 2! ¡Elo más cero! ¡Y domingo! En Valencia, España Corren con gritos de fuera Y arrojan barro A los reyes de España Felipe VI Y Leticia Así como el presidente del gobierno Y el alcalde de Valencia Por no disculparse con México ¡Ah no! Esto por la inoperancia Ante las terribles inundaciones Que sufrieron en el pasado martes Que provocó decenas de muertos Y desaparecidos Estos cariberga No la prendieron a granier Esta gente con el charpey Ya tuviera hasta su cheque del fondén Si es que siguiera existiendo ¿Verdad? ¡Soy su amigo de Cienes Prueba en Choco! ¡Allá nos vemos! Este resumen de la semana Es presentado por la sureña ¡Hártate un litro de horchata, diablo! Para la calorón ¡Tenemos avena con cacao también!